hola amigos estamos otra vez aquí en brico fácil y hoy voy a enseñaros cómo purgar una caldera de gasoil esta caldera es la que tiene la calefacción de una vivienda y hemos tenido que cambiar un latiguillo que estaba estropeado el cambio del latiguillo es muy sencillo simplemente compramos uno exactamente igual y reemplazamos uno por el otro son dos roscas que es muy fácil de poner y ahora vamos a purgar la caldera porque al cambiar el latiguillo no se ha cogido aire el circuito y hay que vaciarlo de aire lo que haremos será poner la caldera en marcha y aquí en la bomba donde tenemos este tornillo donde indica la letra p aflojaremos y dejaremos que vaya sacando el aire de la caldera irán saliendo burbujitas hasta que veamos que sale gasoil continuo en el momento que sale gasoil continuo ya se ha vaciado todo el aire del circuito y podemos volverlo a cerrar y estará purgada nuestra caldera vamos a ir hay que tenerla en marcha y una vez se pone en marcha procedemos a aflojar esto es un tornillo allen aflojamos un poco ahí y esperamos hasta que vaya sacando el aire vale ahí podéis ver no sé si se aprecia muy bien como en los bordecitos salen burbujitas esas burbujitas es que va tirando el aire del circuito tenéis que tenerlo así hasta que salga gasoil más o menos fluido con el tornillo ya veis que está cayendo una gota poquito a poco estamos recogiendo pero tiene que caer continuo estaremos así hasta que salga todo el aire y el circuito ya veis amigos como va saliendo el aire poco a poco hola amigos ya veis que se ha puesto en marcha que está sacando el aire del lazo y mirar cómo sale ya sale prácticamente en la línea que ya podemos cerrar ahí está ya tenemos nuestra caldera en marcha bueno espero que os haya gustado que solucione algún problema con lo del gasoil y la caldera y nos vemos en otro vídeo hasta luego dale like suscríbete al canal y activa la campanita chau chau chau